Así es, buenos días y me acompaña el comisionado Miguel Martínez Madrid para que nos amplía un poco más sobre estos protocolos, comisionado, al informarse a través de este comunicado de estos protocolos cuando hayan protestas y que se garantice el derecho a la libre circulación, ¿cuáles son esos protocolos o en qué casos de protestas? Muchas gracias, licenciada. El protocolo se enmarca dentro del marco legal de las normativas del uso de la fuerza de la Policía Nacional. Este es el manual del uso de la fuerza que la Policía Nacional está utilizando y el protocolo nos da las pautas a seguir dentro de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, principios de racionalidad y temporalidad. Quiere decir que la Policía Nacional hará uso sólo de la fuerza necesaria para poder normalizar la situación en un eje cartero y para esto los principios rectores de este protocolo son los siguientes. Esta es una pirámide que nos da a conocer gradualmente el uso necesario de la fuerza. Nos dice que la Policía Nacional para comenzar va a llegar a un eje cartero que ha sido limitado el derecho a la libre locomoción de los ciudadanos y va a ser una presencia policial y un contacto visual. El protocolo dice que si esto no funciona va a entrar en un medio disuasivo de tener una conversación y un diálogo por un tiempo estipulado. Si esto no funciona pues el protocolo nos dice que vamos a tener que hacer un gradual control físico o uso de la fuerza. Pues sujetar a una persona del brazo y decirle por favor acompáñenos salgamos de este eje cartero que está privando del derecho a la libre locomoción y tránsito vehicular de las personas que tienen una prioridad de trasladarse a la zona norte del país por ejemplo. O necesitan trasladarse al aeropuerto o a un hospital. En caso de que exista la resistencia pasiva y esta pase a una resistencia activa por parte de los manifestantes negando este derecho de la libre locomoción a las personas y que posiblemente eleven una notoria agresividad no letal. Pues la Policía Nacional del Control Físico dice que el protocolo va a tener que hacer a utilizar herramientas no letales y eso es lo que pasó ayer en San Brano. ¿Qué tipo de herramientas son? Bueno, uno es la tanqueta de agua, no es un químico, no es un tóxico sino que H2O que va a ser lanzado para apagar las llantas o apagar los fuegos provocados por los manifestantes y en todo caso que los manifestantes se muestren letales o un poco agresivos y se acerca mucho a la Policía Nacional pues se va a tener que lanzar agua, el agua no es letal. ¿Siguen con la orden de no utilizar bombas de gas? Las granadas de gas lacrimógeno hay que aclararlo, no son una herramienta ilegal, no es un delito, no es una falta, es un uso internacional y está dentro del marco de uso de la fuerza y los acuerdos internacionales, incluso derechos humanos, pero es una política de Estado por parte del señor director general de la Policía Nacional y sobre todo por parte del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, mi general Ramón Antonio Sabión Pineda que ha dado las instrucciones de no utilizar gas porque queremos marcar la diferencia en esta gestión policial y estos mecanismos no letales van a ser el uso de una tanqueta, de lanzar agua y de esa forma pues presionar para que la manifestación se diluya. Otro es el uso de mayor número de talento humano y recursos como sucedió hoy en la mañana que tenemos ya 250 efectivos de la policía en el anillo periférico cerca de la colonia de San Miguel para evitar que se tomen este eje. Ahora bien, usted menciona solo ejes carreteros, en el comunicado se habla que hubo durante el año pasado más de 3 mil y no sé cuántas protestas, también en instituciones y lo que hemos visto este año en al menos 5 centros de salud en la capital. ¿Este protocolo de desalojo también es para en estas ocasiones, por ejemplo en los centros de salud? Vamos a estar muy limitados a lanzar agua desde una tanqueta al interior de un centro de salud, en un interior de un edificio. Nosotros estamos llamando al diálogo por parte de la población porque encontramos que en muchas ocasiones se puede solventar esto. Pero si forma parte, o sea, si por ejemplo hoy mañana se toman un centro de salud, ¿ustedes irían para desalojar? Definitivamente tenemos que hacernos presentes, pero tenemos que hacer usos del diálogo para llamar a la persona representante del Estado que están exigiendo que se presente al lugar. Esa es la forma activa y responsable por parte de la Policía Nacional. ¿Como mediadores? Como mediadores, porque somos una institución apolítica, permanente del Estado, de naturaleza completamente civil y somos galantes del bienestar social, pero sobre todo el fin supremo del Estado que es... Y si no llegaran, o sea, si no llegara por ejemplo en este caso representación de salud, si no llegaran a acuerdo con quien protesta y los pacientes están demandando salud, ¿cuál sería el problema? Bueno, se va a tener que agotar el diálogo y después de un periodo ya establecido se va a tener que hacer un desalojo del bien público que ha sido ocupado. Todo por el beneficio de la salud de la población hondureña, todo para que no se incremente la inseguridad, todo para que se libre la circulación de los peatones, de los vehículos y los transeúntes. Entonces, sí, para finalizar, comisionado, ¿sí tiene garantizada la población que no va a volver a pasar 15 días un centro de salud tomado sin brindar atención a los pacientes? Hemos recibido una instrucción precisa a través de un comunicado por parte de Casa de Gobierno, en el cual nos da a conocer de que en el 2002 hubo más de 3.400 manifestaciones y tomas, un promedio de 150 de ellos, y que estas afectaron negativamente el desarrollo del país. Por lo tanto, ya hemos recibido instrucciones muy precisas para considerar el uso del manual de la fuerza y este protocolo necesario e indispensable para lograr poner orden. Muchísimas gracias. Comisionado Miguel Martínez Madrid, con esta información y explicación, volvemos a estudios, compañeras.